¿Cómo se llama la Mata de Falfán? Yo sabía... La Mata de Falfán, era Falfán, el primer nombre de Falfán era... A mí me olvidó el nombre, pero era un señor. Era un señor árabe que vendía todos esos implementos en la casa. Vacinilla, no, 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 la Mata de Falfán tiene un nombre legal, por así decirlo. Te lo voy a buscar ahora. Las Mata de Falfán, de hecho, había unas matas al lado del hotel, porque yo fui... ¿Tú te acuerdas de Alas del Caribe? Yo fui en avión a las Mata de Falfán, había un aeropuerto y todo eso. Y yo estaba chiquitico... ¿Alas del Caribe qué es eso? Alas del Caribe, una línea aérea... Bartolomé Falfán. Sí, Bartolomé Falfán. Bartolomé Falfán. Entonces, eh... Mire su café. Ah, gracias. Decían... ¿Hay azúcar? No, sin azúcar. Me decían que había unas matas y mi mamá me dijo que yo dije, esas son las matas de Falfán. Entonces, pero Falfán era un señor que venía, que bajaba de la loma, nadie sabía dónde él conseguía sus enseres, y vendía vacinillas, embudos, todo lo de la casa. Él lo vendía en burro, él venía con dos burros. ¿Cómo se llama ese...? Son unas matas de tamarindo, donde él amarraba los burros. Sí. Incluso le hicieron... Él amarraba los burros ahí, la gente... Entonces, la gente... La Mata de Falfán. Pero tiene un nombre. Primero que San Juan se fundó Las Matas. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿En qué año se fundó San Juan de la Maguana? San Juan fue cuando Trujillo fue el que se fundó, yo creo que sí. Fue cuando Trujillo. Ok. Porque San Juan incluso pertenecía a Azua. Ah, ok. Sí. Porque Azua... Y Padre de la Casa y todo eso. Azua, que es el nombre original, que Cortés era el notario público de ahí, lo funda Obando también. Sí. De hecho, todavía hoy, el mejor puerto en la costa sur del país es el de la Bahía de Ocoa. Y los españoles ya lo tenían visto de que ese era el mejor puerto que había aquí. Por eso Opuvisa lo instalan ahí. Sí, pero eso se ha perdido. Como tú sabes, ¿verdad? Ese puerto se fue al carajo. Mira, háblame del relato histórico. ¿Es importante eso? No, porque lo que usted dice es que en geopolítica, que esa es mi área, yo me di cuenta, los ingleses son especialistas en eso. Una de las bases de la geopolítica es la geocultura. El poder militar, el poder económico, el poder tecnológico. Pero Kissinger, en su libro sobre China, dice, oye, pero los chinos lo invaden por 200, 300 años, los mongoles, pero siguen siendo chinos. ¿Cuál es el tema? El cultural. El relato histórico. Tú no pierdes tus raíces. Pero si yo te cambio el relato histórico, tú cambias tu identidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Estados Unidos? Te vende su modelo, su cultura, y te coopto. Entonces, ¿qué ha sucedido con nosotros? Que yo voy a Haití, y ahí fue que me surge la idea. Yo tengo muy buenos amigos en Haití, incluyendo el presidente Aristide. Y le doy una conferencia a 400 muchachos haitianos. Pero el presidente me dice, no se preocupe, utilice el vocabulario que usted desee. Aquí, muchacho, no te maneja un vocabulario que te exceda las 200 palabras. Tú sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo otro es que en la católica de 17 estudiantes, en diplomacia, yo tengo 9 haitianos. Voy a dar, yo doy clases todos los meses de octubre en Madrid, en una maestría. Estudiante de la embajada haitiana. Con un nivel. Y todos me sacan a relucir lo siguiente. Su orgullo por haber vencido a los franceses. Pero sucede que las mismas tropas francesas que vencieron los haitianos, fuimos nosotros que terminamos de vencerlas. Porque quien se queda después de Leclerc es Ferran, y nosotros lo vencemos en palo hincado. Pero sucede que nosotros nunca hemos dicho que vencimos a los franceses. Pero más aún, nosotros nunca hemos dicho que vencimos a los ingleses. Exacto. A mí, justo eso te iba a preguntar. Háblame de Inglaterra. El papel de Inglaterra es algo que brilló por su ausencia en las clases que a mí me dieron de infancia. O sea, era Francia y España. Oye, Inglaterra tuvo un papel importante que jugar en su injerencia, en su intento de injerencia. De hecho, el contacto fuerte de los ingleses aquí es nada más y nada menos que el señor Cohen. Miguel Cohen. Ok. Miguel Cohen era representante de los Rothschilds. ¿Tú no te recuerdas cuando Stephen Spike decía, ¿Quién ganó en Waterloo? Ajá. Sí. ¿Los Rothschilds? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es que comienza el poder financiero inglés. ¿Y qué pasa? Duarte, en una jugada geopolítica genial, cuando ve el plan Levasier, que está Bobadilla, que está Vice detrás de ese plan Levasier, ¿a quién le envió una carta? De puño y letra. ¿A la reina Victoria? ¿Con quién? Con Richard Schoenberg, que era el representante. ¿Quién es el primer país que reconoce la República Dominicana? Inglaterra. Y dice, oh, el Tratado de Utrecht, ¿ustedes lo violaron? ¿Qué quiere decir esto? Que Basilea no es válido. Exacto. Recuérdate que en el Tratado de París de 1814, no se reconocía la cesión de esta parte española. Sí, sí. Por la continuidad histórica nuestra hablando español. Ese fue el principal problema. El principal problema que tuvo la elección. Los ingleses, ¿a quién te financian? A Miranda, que eso es un dato desconocido. Eso yo lo discutía con Aristides. Sí. La primera vez que se hizo la bandera de la Nueva Granada, de la Gran Colombia, fue en Lecaillé, en Haití. Sí. ¿Y quién lo financió? Inglaterra. ¿A través de quién? De la logia amazónica. ¿Quién estaba detrás de eso? Oh, el Foreign Office británico. ¿Quién lo dirigía? William Canning. ¿Por qué el edecán de Bolívar era William O'Leary? Y tenía un equipo de británicos alrededor de él. ¿Por qué el primer préstamo de la Gran Colombia se lo hace Santander a los Rothschilds? Sí. En todos los movimientos de nuestras independencias no estuvieron las logias amazónicas detrás. El capital inglés, capital final. ¿Tú recuerdas que decían, ahí viene el inglés? Sí, no. Y la incidencia, la injerencia de la mazonería aquí es innegable. Pero hay un tema interesante. La única mazonería aquí, en la región católica, es la de aquí, porque igual te la mazón y se inspira en el cristianismo. Y todos los trinitarios eran mazones. Pero nota lo siguiente. Jamaica era española. Dominica era española. Cuando llegaron Pen y Venables, se quedaron con Jamaica y se quedaron con Dominica. Pero aquí no hablamos inglés. ¿Por qué? Porque vencimos. A Pen y Venables. Ok. Lo que se llama la batalla del cangrejo. Ok. En 1655. Pero no fue el cangrejo. Porque los ingleses alegan, y tú buscas la documentación, que había tal cantidad de cangrejos que los marineros que los marineros y los soldados ingleses creyeron que venían más soldados y salieron huyendo. Pero no, espérense. Ustedes llegaron a principio de abril y se fueron el 14 de mayo. Aquí había unos lanceros. Aquí había unos lanceros desde la época de la devastación de Osorio que desarretaban vacas y toros con una vara que tenía como una hoz. Pero no solamente los desarretaban entrándose por los bosques, sino que le abrían el estómago. Y según los propios ingleses, los muertos oscilaban entre 1200 a 1500. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se fueron el 14 de mayo, era porque los criollos, porque incluso... Hubo una masacre. Don Chilo Peñavalle, que para mí es el intelectual más grande que ha tenido este país, de la derecha, que muy poco de la izquierda han llegado ahí. Dicen, no, mira, ya el criollo andaba ahí. Y vencimos a los ingleses. Lo interesante es... Yo te tengo una pregunta. Espérate un momento, porque tú me estás abrumando. No, porque yo lo que quiero es que hablemos de un relato histórico, de cosas que el dominicano... Por ejemplo, yo voy a Pensilvania hace un mes y pico a darle una conferencia a la comunidad dominicana que me invita el consul. Todo es relativo a William Penn. Pero esos dominicanos que están ahí no saben que el papá de William Penn fue el que nosotros vencimos aquí, el de la vena cuáquer. Exacto. Entonces, tú le dices eso a un dominicano que vive ahí. Oye, tú le das un poco de autoestima. Sí. Porque eso es lo que te da la geocultura. Eso es cuando a ti te dicen, mira, tu papá era un hombre de cloaca, traicionaba a todo el mundo, era un tipo detestable. Tú no te sientes cómodo con tu pasado. Exacto. Pero cuando a ti te dicen, mira, tú tienes un pasado glorioso. Tú no sabías que tú eres el único país en la región. Sí, pero entonces esos caen en manos desaprensivas con la autoestima que tiene el dominicano tan desafortunadamente distorsionada y podemos crear un nacionalismo. No, pero eso es sin odio. Lo que pasa es que tú no puedes darte el lujo de seguir teniendo gente aquí que el paradigma, como me dijo el hijo mío, que por eso fue que yo hice el cómic, me dijo, papá, tú fuiste un programa. Tú sabes cómo son los muchachos de Irónico. Tú sabes quién fue ese programa. Y lo vieron más que a ti. Honguito Gua. Y digo, ¿quién fue Honguito Gua? ¿Quién es? Y cuando yo busco el pedigree. No, pero es verdad. Cuando yo busco el pedigree, digo yo, espérate, me dice el hijo mío, papá, ¿tú sabes quién es un referente en el colegio para las muchachas de mi generación? Mami Jordan. Digo yo, Mami Jordan. Digo yo, ¿quién es Mami Jordan? Y cuando yo busco el pedigree, eso es lo que tú le vas a dejar a estos muchachos como referente. Exacto. Exacto. Bien, en esa nota, en esa nota, vamos, este es el introito, esta es la introducción de Iván Gatón, que finalmente, ¿verdad?, nos digna con su presencia. Están buscados, Iván Gatón. Sí, sí, porque, ¿verdad?, las cosas han cambiado mucho de ayer a hoy, tú me entiendes, cuando Iván Gatón me saludaba con muchas diferencias. Él ahora me saluda con tolerancia. Mira, bienvenido, Iván. No, no, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, y la verdad que para mí es grato siempre verte. Sí. Porque yo soy de los seguidores tuyos. Sí. Para los muchachos de mi generación, siendo tú, de la misma edad, tú eras un influencer. Por tu prosa, yo recuerdo. Qué león, qué león. No, pero es verdad. No, ya, él se salió de abajo, se quitó el camión. No me puedo decir nada. De encima, se quitó el camión de encima. No, pero es verdad, es verdad. Siempre, no solamente las críticas de cine, sino también los artículos en las revistas que tú siempre escribías en ellas, que me reservo el nombre para no hacer publicidad. No, pero está bien, tú puedes decir el nombre. Que eso está en el pasado. De hecho, que es bueno que la gente lo sepa. De hecho, yo te puse a escribir. Bueno, eso quería decir que las coincidencias de la vida. En aquella época yo andaba en los temas de comercio internacional y quien consigue que yo publique en la revista Mercado un artículo titulado El Dumping, ese compañero tan desleal. Es decir, las prácticas desleales de comercio de Rubén. Sí, así es. Y luego, el país, fruto de los acuerdos que se hicieron con el DR-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, se vio obligado a crear una institución sobre prácticas desleales de comercio, que había que ir siempre a Ginebra, en Suiza. Y por ese azar que tiene el destino, a veces determinista, me tocó trabajar en esa institución y ser presidente de esa institución. Por eso, como decía un poeta amigo tuyo, William Blake, decía que los seres humanos llegamos a donde los amigos nos permiten llegar, como las arañas que se mueven en la tela de araña. Pero así fue. Yo publicaba en la revista Mercado, gracias a Rubén. Es decir, que el halago no es por mera cortesía. Está bien. Bien, Iván Gastón está aquí. O sea, vamos a sumergirnos en este relato histórico de la República Dominicana después de esto. Paso, pasos, pasos, pasos. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. Agua Evian, frescura que te inspira. Agua Evian, frescura que te inspira. O sea, es que donde no conocemos nada, cualquier cosa es importante. Yo, la figura de Penn primero me impresiona por la vena cuáquer y que me disculpen por la publicidad, porque cuando yo veo este cuáquero y que a mí no me han dicho que ese es el hijo del que nosotros vencimos aquí cuando voy a Pensilvania, que estoy hurgando, y que me doy cuenta de que no hablamos inglés. Porque nuestros lanceros, sobre todo de la zona de Monteplata y la zona de Vallaguana, asistieron aquí al Conde de Peñalba y Bracamonte. Razón por la cual el Conde se llama la calle El Conde. Y entonces los ingleses, especialistas en el relato histórico, uno que su familia es oriunda de Salvaleón de Higüey, del lado paterno, y recuerda que las Américas se llenaban de cangrejos. Los ingleses dicen, y nuestros historiadores, algunos también, alegan. Y don Hugo Tolentino. Que los cangrejos hicieron, que los ingleses salieran. Mira, posiblemente, cuando yo era chiquita, entre Boca Chica y Juan Dolio, de noche, a las 12 de la noche. Bueno, el problema es que era una carretera nueva primero. A las 12 de la noche, no. Yo recuerdo... Salíamos a las 12 de la noche. Yo recuerdo ir a Boca Chica los sábados en la tarde, y ahí se veía muchos cangrejos pasando. Hay una portada de National Geographic de todos los cangrejos pasando en las carreteras, sí. Y nosotros salíamos en la noche con una funda, y papi se metía en los montes a Boca de los cangrejos. Pero... Y en esa época se llamaban dormilonas, porque eran los cangrejos grandes, rojos, con las muelas grandísimas. Y él metía 5 o 10, y al otro día eso era, ya usted sabe, había esos cangrejos. Pero que nosotros que sabemos que esos cangrejos siempre han estado ahí como un ejército. Va a salir corriendo, va a salir corriendo, después que tiene aquí casi un mes. Un mes, sí, claro. Donde vienen los llaneros nuestros, los lanceros nuestros, desjarretando talones de Aquiles. Sí. Y también vientres, porque según los propios ingleses, ya muertos eran de 1200 a 1300. Es decir... O sea, una matazón. Nuestro pueblo, digamos así, porque como refiere muy bien don Manuel Arturo Peñavalle, es que nosotros venimos con una continuidad histórica. Desde que aquí llegaron los españoles, hablando el español con la religión, con las tradiciones, con las costumbres, mezclado con los canarios, que para mí los canarios son muy importantes en la influencia de nuestra isla. Los canarios son importantísimos desde el gofio, porque hay que hablar en la cultura, dentro de la narrativa cultural, el gofio es importante para todo lo que ellos comen y lo que nosotros comemos. Pero yo estoy en las Canarias porque coincidencialmente, seguro este programa lo va a ver allá el alcalde de las Canarias, porque yo voy siempre a dar conferencias allá. Fue mi alumno en Madrid y yo encuentro gofio y digo yo, pero ¿y esto? Sí. E incluso la forma de llamarle al autobús, guagua, igual que aquí. Se lo comen con todo, ¿no? No, la primera guagua, la primera guagua es Canaria y se inventó allí y el gofio, ellos lo mezclan con todas las carnes. ¿Con el chicharrón de cerdo? Con el chicharrón, lo hacen bola, se lo comen así, se lo comen suertecito. ¿Y lo hacen igual, con azúcar igual? No, hay dulce y hay amargo. Ah, ok. Y para el desayuno. Lo hacen de maíz, lo hacen de maíz y lo mezclan con leche, es como un arroz, como el arroz. Como el jalao de nosotros, el coco de nosotros, lo hacemos todo con coco. Bueno, lo hacíamos. Sí. Pero los guanches que llegaron aquí, esa continuidad histórica con los españoles, todas esas primacías que nosotros hemos olvidado de los principales conquistadores, incluso hasta el descubrimiento de Estados Unidos. Porque siempre se dice que la Florida, Ponce de León la descubre saliendo desde San Juan, pero lo que pasamos por alto es que en San Juan no hay una casa de Ponce de León. Además, Ponce de León llega aquí con Nicolás de Obando, y Obando le da la encomienda de Salvaleón de Higüey, que la funda el propio Juan Ponce de León, que había sido paje del rey Fernando el Católico y estuvo en la toma de Granada. Ok. Y desde allí, con Antón de Alaminos, llegan a San Juan, recordemos que él es que conquista Borinquén, que Colón la descubre en el segundo viaje. Y fondean frente a las costas de Puerto Rico, y luego descubren el día 27 de marzo de 1512, la Florida. Pero hay otra figura importante de las que estuvieron aquí, y que nos indica mucho la importancia de este suelo para todo lo que fue el proceso de colonización y conquista del resto del mundo. Y es que siempre uno le dice, los peregrinos del Mayflower llegaron en 1620 a los Estados Unidos. Pero el alcalde mayor de La Vega, Lucas Vázquez de Ayón, en 1526, el primer establecimiento en la bahía de Chisipic, lo lleva él desde Puerto Plata. Ok. Entonces uno dice, ¿y por qué a nosotros no nos hacen esa referencia histórica de que San Miguel de Guadalupe lo funde el alcalde mayor de La Vega, el oidor Lucas Vázquez de Ayón? No, pero también importante en esa continuidad histórica, uno que llega a la calle el conde con las damas, y siente esa densidad histórica que hay allí. Pero cuando uno mira y dice, pero ahí vive Hernán Cortés. Es una de las figuras más emblemáticas de la historia universal, porque conquistó un imperio con apenas 500 españoles, porque el resto fue en base a diplomacia. ¿A diplomacia cómo? Oh, si el imperio mexica sojuzgaba a los otros pueblos de México, la Malinche le da la información que era Totoneca, y sus soldados, más del 90% eran soldados. Tlaxcaltecas, Totonecas, es decir, y esa persona... Que no fue a base de crímenes ni nada por el estilo. No, 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 hay mucha leyenda porque pensamos que esto aquí... Que ellos llegaban con fuerza y no, 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 y que en el caso de Hernán Cortés, se piensa que él, se piensa, los ignorantes piensan, que llegaron e impusieron un régimen de fuerza. Y no es así. Pero el hijo que él tuvo con la Malinche... Fue en base a diplomacia. Lo reconoce y lo manda a España. Y el muchacho se codeaba con todo el mundo. Pero un ejemplo, que ahí hay que tener cuidado, ahora que hay personas que por ese nivel de falta de... Yo creo que de conciencia y de honestidad en el relato histórico. Quienes a los indígenas le quitan todos los derechos que le había reconocido la corona, a partir de que Fray Pedro de Córdoba con Fray Antón de Montesinos comienzan y abren esa puerta que es el sermón de Adviento, que vienen las leyes de Burgos, que viene Elius Gentium con Fray Francisco de Vitoria. Son los criollos. Sí. Una muestra de esto es que Fray Ramón Pané viene aquí a aprender las lenguas nativas para predicar en el idioma. De hecho, Guaticaba, él le predica, y es el primer mártir del cristianismo, reconocido por el Vaticano, porque lo matan con la familia. Pero luego en México, el náhuatl, el idioma de los aztecas, tuvo gramática hecha por los sacerdotes, primero que el alemán. Exacto. Y los documentos eran en náhuatl. Y el primer diccionario y la primera, como el cross-referencing del español al náhuatl. Pero no solamente eso, todos los idiomas nativos, incluyendo en Filipinas el tagalo, los predicadores llegaban y aprendían el idioma para predicar. ¿Quiénes fueron los que luego se convirtieron en los más grandes esos juzgadores? Fueron los criollos. ¿Acendientes de quién? Porque hay que preguntar qué apellido tienen, porque eso es otra cosa. Los españoles que tienen que pedirnos perdón. Pero pregúntale el apellido de ellos. Sí. ¿Y quién era el abuelo? Los otros españoles que quedaron allá. Fueron los abuelos suyos que conquistaron. Exacto. Eso es una lógica. Entonces, en ese relato histórico, uno se encuentra una figura como Cortés, que nosotros no hemos explotado que Cortés, por ejemplo, su casa en Veracruz, es una copia de la Alcázar de Colón. Pero aparte de eso, Cortés era el notario público en Azoa en 1507. Yo me imagino la clientela que tendría en aquella época. Pero, ¿cómo es posible, ustedes que son gente que tienen conciencia, que nosotros no hayamos explotado, no solamente como patrimonio, para que en el imaginario nuestro esté toda esa historia turísticamente? O sea, lo que es llevar y decirle a los mexicanos, miren, pero no es solamente Delfín Madrigal, porque no sé si ustedes saben quién es Delfín Madrigal. ¿Quién es? Yo voy a México porque tengo, gracias a Dios, el privilegio de ir a dar conferencias allá a universidades. Y hay una avenida que cruza por la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Delfín Madrigal. Oh, cuando yo investigo, Delfín Madrigal es un congresista dominicano que es el que propone que a Benito Juárez se le llame el benemérito de las Américas. Pero aquí yo no lo he encontrado en una calle. Sin embargo, en México, una de las principales. Exacto. Es en México, en el DF, una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Pero otra figura que a mí me sorprende es el de Pizarro. Pizarro llega aquí. Pizarro era baquiano. Pizarro era el hombre que conquista el Imperio Inca. Pero nosotros nunca hemos explotado para la gente de Sudamérica que ni saben bien quiénes somos nosotros. Que Pizarro fue de aquí que salió. Pero yo estuve en Colombia y le decía a los colombianos, aprovechando que había un profesor allí en el club El Nogal de Bogotá. Yo le decía, no, pero fue desde aquí, igual que Venezuela. Rodrigo de Bastidas, la casa de Rodrigo de Bastidas está ahí. Pero Américo Vespucio, cuando salió con Alonso de Ojeda, que es el Caballero de la Virgen de Vicente Blasco Ibáñez, que el primer capítulo se lo dedica a Anacaona o Flor de Oro, que nosotros tampoco hemos explotado eso, Alonso de Ojeda es el que le da el nombre a Venezuela de Venezuela. Es más, Venezuela todavía hasta su independencia pertenecía jurídicamente de aquí, porque la jurisprudencia que se tomaba era la jurisprudencia de aquí, de Santo Domingo. Pero aparte de eso, una figura que para mí es interesantísima es Vasco Núñez de Balboa. En el siglo XXI se habla, decía Obama, tenemos que pivotar hacia el Pacífico. Pero el Pacífico, que descubre el Pacífico, tenía un negocio aquí de cerdos, quebró, le debía a todo el mundo. Como polizón, esto es un cuento interesante, porque un asunto es que usted se vaya como polizón y otra es que se lleve a su mascota. Y él se llevó a su perro, León 5, como polizón también. Pero en aquella época, si usted lo encontraba como polizón, no era migración que lo iba a llevar a la justicia, no. Lo dejaban botado en una isla y nadie lo encontraba. Y ese era Vasco Núñez de Balboa. Y Vasco Núñez de Balboa, que sale de aquí, llega Aldarien, allá conoce a Anayantzi, Anayantzi le da la información de ese mar que él llama el Mar del Sur. Y usted no puede tener un relato histórico que junte a Ponce de León, Hernán Cortés, pero que le diga a la gente, por donde quiera que usted se mueva en la ciudad colonial, usted tiene un peso histórico. Un hallazgo. De la modernidad, cubriéndole. Porque el proceso histórico que cambió el mundo para siempre se inició aquí. Porque la modernidad, cuando usted coge edad antigua, edad media, y toma la modernidad, pero ¿dónde es que se da a conocer que estamos en otro mundo? No es aquí. Pero si estamos hablando de figuras históricas que comienzan todo ese proceso de mestizaje, de llegar aquí los mulatos, yo siempre tengo que sacar la foto, porque para mí es una figura sumamente interesante de Juan Garrido. Fíjense que en aquella época la gente no se hacía retrato porque no tenían dinero. Pero Juan Garrido, que vino aquí con Ponce de León, de hecho es el segundo negro que llega, porque en el primer viaje de Colón, Colón trajo a Juan el portugués, pero este no, este se casa con una española. Pero también es el que trae el trigo a América. También le pide una pensión al rey. Yo conseguí una carta de él pidiéndole una pensión al rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Estuvo en la conquista de Cuba, estuvo en la Florida, pero estuvo en la conquista de México. Entonces, esa indicación... ¿Quién era él? ¿Juan Garrido? ¿Era un mercenario? No, Juan Garrido era un negro bereber que los portugueses lo hacen esclavo. Es para una miniserie. Lo llevan a Portugal, parece que el dueño se encariñó con él, le dio su libertad y él se fue a España. En España andaba con Ponce de León en la toma de Granada. Cuando Boabdil entrega las llaves de Granada a Fernando el Católico, él estaba ahí. Sí. Y por eso vino con él aquí. Ok. Entonces, ¿por qué usted no dice que aquí es donde comienzan los negros también? El mestizaje. De entrada, porque hay un dato interesante, que no está en el Imperio Inglés ni en el Imperio Francés. Los negros en Estados Unidos huían hacia la Florida porque Manuel Montiano, si se bautizaban y tomaban la primera comunión, ya eran iguales que los españoles. en el siglo XX en Estados Unidos a principios del siglo XX el matrimonio interracial no era permitido. Pero aquí en el 1514 ya el matrimonio interracial era permitido. Y lo primero que la reina Isabel le dice... Isabel la Católica que está catalogada como la primera reina feminista. Pero tanto monta tanto Isabel como Fernando diciendo que ella manda. A un punto tal que Isabel en esa visión cultural que eso no se dice, manda y financia a Antonio de Nebrija. Y el idioma español el idioma de Castilla ella lo financia. ¿Y cuál es el idioma más importante en el mundo ahora después de la iglesia? Toma el Pacífico desde California hasta Chile. No se habla otro idioma que no sea el español. pero vaya al África inecuatorial en el norte de África pero vaya a Estados Unidos todo el mundo quiere aprender español. ¿Quién lo financia? Ella. Pero pone su codicilio que los indígenas eran sus súbditos igual que los de Castilla. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Yo en ese momento y a Colón que se llevó unos cuantos indígenas y los vendió los reprendió y le dijo ¿y cómo osa usted vender mis súbditos? Y al cardenal a Francisco Cisnero y a su esposo le dice quiero que me los cuiden y como se dio cuenta porque hay un chisme muy socorrido en aquella época y es que el macho Ibero cuando llegó aquí una de las cosas que más le llamaba la atención era que en Europa las mujeres ¿sabes? la mentalidad del medioevo cubriéndose todo resaltaba los senos sin silicona que tenían las tajinas de aquella época entonces utilizaban unas enaguas que era un un paripé digamos ahí de algodón pero que el homo erectus se impuso al homo sapiens y la reina Isabel dándose cuenta de esto dijo se me casan con las tajinas ¿sabes? se me casan se me casan pero esos muchachos se educaban atención de ahí viene por ejemplo que la hija de Ana Caona y de Caonabo llama de Iguemota se enamora sin hablar español de Hernando de Guevara y Hernando de Guevara y ella tienen una hija que se llama Mencía pero Mencía hablaba varios idiomas de entrada él hablaba tratado del derecho internacional de la modernidad y lo nombre Don Don Enrico oh pero y por qué todo ese andamiaje histórico donde usted puede hacer rutas donde usted puede visitar lugares nosotros no lo hemos aprovechado y lo hemos puesto en el imaginario de usted decir miren si hay algo importante en el mundo porque rompe la visión aristotélica de que había gente que estaba llamada por naturaleza a ser esclavo es el sermón de Adviento yo digo que es el segundo discurso más importante del cristianismo después del sermón de la montaña ¿por qué? porque a romper esa visión aristotélica trae el concepto del ser humano todos somos iguales ante Dios entonces somos salvos ¿por qué? por obra no como los calvinistas que por eso tu amigo Max Weber cuando habla de la ética protestante lo que refiere es que el calvinista ¿qué es? es salvo por gracia no importa lo que yo haga en el paquete viene incluido que yo soy salvo pero la predeterminación es uno de los adefecios de ese calvinismo es así y te miran así el calvinismo es muy muy nariparado pero el catolicismo no es inclusivo el catolicismo no el catolicismo digo dentro de dentro de de lo que cabe ¿verdad? los católicos tú vas por ejemplo en San Juan de la Maguana en San Juan de la Maguana en ¿cuáles son unas patronales famosas de aquí la de Ocoa? tú vas a Ocoa y tú dices bueno vamos a la hecatombe vamos a entregarnos a la a la carnalidad aquí en Ocoa y tú te fijas que ellos son los que bendicen el inicio de de ese de ese de ese quehacer lo bendicen con una misa ¿por qué? porque ellos lo que dicen es bueno ya que ya que no podemos contra ellos vamos a unirnos entonces vamos déjame hacer mi misa yo déjame bendecir lo que se va a hacer y después entonces tú le das a la vaca la pero fíjate como y todo y todo bien tú me entiendes al otro día vamos a misa después de beberlo todo el romo pero fíjate como ese punto de inflexión en ese discurso que fue aquí en el convento de los dominicos pero ¿cuánta gente sabe que ahí se inician los derechos humanos y que usted puede visitar Nadia Nadia no se habla de eso pero la gente debería ir en peregrinación miren donde empiezan los derechos humanos pero que usted lo que tiene que hacer es un relato y promoverlo y que la gente vaya allí pero no y en un mundo donde la guerra ha sido la partera de la historia la fortaleza Osama porque no se no se explota más y el hospital la ruina del hospital de San Nicolás sí o por ejemplo el monasterio de San Francisco para algo interesante de nuestra cultura que a mí me llama mucho la atención ese es un lugar para hacer fiesta pero eso era un lugar para rezar pero ahí hay un dato interesante sucede que Alonso de Ojeda que es el que hace preso al cacique Gaonau como él consideraba que no fue buena persona después de un recorrido que hizo porque con él es que se rompen las capitulaciones de Santa Fe y comienzan los viajes menores y Alonso de Ojeda tiene unos inconvenientes por allá por Venezuela regresando y promete que se va a dedicar al sacerdocio pero sucede que él había conocido una India llamada Guaricha que es el que allá en España la bautizó como Isabel se casó con ella y tenía varios hijos y como él decidió ser sacerdote en aquellos tiempos se permitía dejó a Guaricha la pobre con los muchachos y se metió en el monasterio de San Francisco ahí donde hacen la fiesta los domingos y pidió que lo enterraran en la entrada para que todo el mundo pisara sus restos estuvo como sacerdote como 5 años y Guaricha todos los días iba con los niños frente al monasterio donde estaba Alonso de Ojeda cuando a ella le dijeron que él murió a los pocos días apareció muerta los entierran a ambos juntos esto es una historia que ni de Shakespeare ay Alonso ay Alonso tú me has dejado sola con estos muchachos como Alonso como Alonso de Ojeda es el que le da a Venezuela el nombre de Venezuela y Alonso déjame regresamos el del diablo pero tú me estás tanto que jodos Venezuela era el gobierno ya de Cipriano Castro le pide al gobierno de el pacificador de la patria el hombre que aplicó el decreto de San Fernando que algunos amigos nuestros lo han limitado a una figura anecdótica que es Ulises Heró y le mandan a Ulises Heró una petición de que los restos de Alonso de Ojeda que lo enviaran allá y Heró que nació con el bachillerato aprobado en Tigraje le dijo no yo no tengo inconveniente alguno lo enviaré a una comisión en el congreso para que lo discutan y ya ahí se quedó luego en la dictadura de Trujillo el gobierno de Venezuela que hay una ciudad que se llama ciudad Ojeda piden de nuevo el cadáver Trujillo que vestía como Lilis otra cosa vestía como Lilis y el referente era Lilis también lo envía a comisión aprovechan la revolución del 65 el caos que había aquí un cura venezolano y se robó los restos y se lo llevaron a Venezuela y en Venezuela le hicieron un monumento Guarichas sigue llorando lo han abandonado en estos días me enviaron las fotos desde allá desde Venezuela pero fíjese que historia entonces si Vicente Blasco Ibañez recoge a Alonso de Ojeda y nosotros tenemos ahí ese monumento ¿por qué no le damos ese carácter histórico que tiene? la historia yo siempre digo es un instrumento de poder la historia no es un simple cuento no, no, no la historia es el software es el programa que tenemos instalado y si tenemos tantas primacías y si tenemos tantas gestas ¿por qué no nos las enseñan? sí mientras el haitiano solamente se conforma con decir vencimos a los franceses pero Tuzén Louverture tuvo que venir aquí para pertenecer al ejército mulato duró dos años viviendo aquí ¿por qué? porque allá no lo iba a poder ser y luego yo siempre digo pero Ferran lo vencimos con Juan Sánchez Ramírez en Palo Incado pero aquí la gente ni siquiera sabe eso es más hay una batalla que a mí me da pena que a mí nunca me hablaron ni en la escuela ni en esos cursos especializados que he recibido en instituciones del Estado Dominicano como burócrata es la batalla de Guaricó o de la Limonada nosotros sabemos que el día de la Virgen de la Altagracia se celebra el 21 de enero pero no sabemos que es en honor a que cuando los franceses de la Tortuga cogieron y entraron a territorio de la Española se dio una batalla que se llamó la batalla de Guaricó o de la Limonada 1691 y unos lanceros que vinieron de Salvaleón de Higüey más de 200 uno solo no murió y eso se le atribuyó a la Virgen de la Altagracia que es la Virgen de Garrovilla de Alconáter de la zona de Extremadura allá en España que trajeron con Nicolás de Ovando los extremeños y que se la llevan a donde a Higüey que después un ilustre obispo y hombre de Dios Félix Pepén Solimán escribió un libro que se llamó La Virgen del Naranjo entonces ¿por qué al dominicano no se le dice mire aquí se celebra el día de la Virgen de la Altagracia a partir de una batalla que le ganamos a los franceses donde tuvimos respaldo de tropas que vinieron de México y por qué no se nos dice eso es decir que hemos vencido dos veces a los franceses dos veces a Napoleón y en la batalla de Huaricó de la Limonada y a los ingleses también a los ingleses pero otro dato otro imperio europeo los españoles vencimos a los españoles pero y en el siglo XX ¿cuál es el imperio hegemón del planeta? los Estados Unidos de América pero han negociado con nosotros porque nos han invadido dos veces en menos de 50 años hemos pensado en eso nos invadieron dos veces en menos de 50 años negociaron con nosotros y no tomamos eso en consideración no pero eso llora ante la presencia de Dios sí sí vamos a contestar esta y otras preguntas que han surgido que me surgen después de esto Don Timo Don Timo estamos aquí para hacer una segunda parte sobre su primera entrega me hablaba de los taínos de sus orígenes y esclareciendo algunos conceptos que los indios caribes venían aquí venían de Sudamérica en repetidas ocasiones durante el año yo no soy un experto en tema indígena expertos en tema indígena son los arqueólogos cualificados y estudiados en eso sin embargo leo mucho leo lo que otros que saben no solamente los historiadores los cronistas de indias estaban en lo que era Castilla porque no había España todavía y cuando llegaban los barcos le preguntaban a los marineros que tuviste y ellos apuntaban lo que ellos le decían o sea esa es la historia que nosotros tenemos una historia muy parcializada desde ese punto de vista en esa zona estaba primando la inquisición en los temas indígenas no se habla de los astros en las otras islas manejadas por los franceses y por los ingleses si hay información en Puerto Rico hay un arqueólogo dominicano Sebastián Robiulamanche que ha trabajado con la información de los cronistas franceses e ingleses y ha encontrado muchísima información diferente a lo que se conocía aquí es la opinión de muchos expertos cuando esa gente viene aquí ya dicen que la mayor parte de la isla estaba en manos de los caribes habían plantado bandera aquí vamos a decirlo así como es el caso de Caunabo La investigación arqueológica redefine nuestro pasado y al hacerlo redefine nuestros imaginarios sobre el presente de ahí su relevancia sobre arqueología y específicamente sobre una investigación arqueológica que redefine el problema del origen de nuestros ancestros hablaremos con el arqueólogo Adolfo López difícil porque no es un país que tenga una tradición de investigación arqueológica cuando yo llegué sí que tenía una excelente tradición arqueológica de hecho tenía la tradición arqueológica más importante que había en las Antillas un museo del hombre dominicano que es el museo de arqueología más grande que hay en las Antillas porque el museo del hombre dominicano era lo más o sea yo he intentado montar másters de arqueología especialidades de arqueología en el país llevo un montón de años lo he intentado de 20 maneras diferentes y siempre me encuentro con lo mismo que el estado no está dispuesto a invertir en una carrera que no sabe si va a tener alumnado suficiente o no para que sea rentable y yo lo que intento explicar es que la arqueología no tiene por qué ser rentable para un estado económicamente es hiper rentable desde el punto de vista cultural y de imagen y los estados necesitan tener arqueólogos profesionales bien preparados más posible que nosotros tengamos el patrimonio cultural arqueológico más importante y extenso de las Antillas y que no tengamos un sitio donde estudiar arqueología comparte recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones Iván ¿por qué? porque con todo esto que tú has dicho con todo esto que bueno que tú has narrado porque no se construye ese espacio nosotros perdimos a una generación completa incluyendo la mía o sea incluyendo la que nos quedamos en en ese relato muy mediocre medio relato de que los que tiene sobre todo la colonia y sobre todo no no atamos cabos ¿por qué es eso? ¿por qué por qué no se ha ¿por qué no se ha construido ese relato? porque quizás en nuestro medio nos hemos nos hemos dedicado más a aparentar que ser es decir una sociedad que no tiene una visión ontológica del ser sino que todo se funda en poseer no puede tener ese arraigo histórico porque lo que estamos vendiendo es un referente histórico de unos trinitarios donde como dirían los jóvenes de ahora el popi blanquito que es Duarte toma el dinero de la familia lo invierte en un proyecto como este y de entrada hace algo maravilloso los negros de guerra los negros de mandinga de allá de los minas los negros de villamella esto no es para nosotros los blanquitos esto es para todos eso eso le dio una característica a nuestra independencia porque de inmediato entraron al ejército porque lo que mal empieza mal termina el proyecto nuestro de independencia incluyó a negros mulatos pero si el popi blanco como dirían los muchachos de ahora que era Duarte que tomó el dinero de la familia en aquellos tiempos lo mandan a Alemania va a España y se sorprende por los fueros de Barcelona y viene aquí y después termina señores en un país donde más del 50% de su población vive del negocio informal y Duarte termina vendiendo vela ustedes saben lo que es como arquetipo como paradigma de ser humano una persona como Duarte y eso no lo hemos explotado entonces imagina que usted le diga a alguien que anda vendiendo por ahí mira el que fundó este país el que cogió de su dinero terminó vendiendo vela la fortuna familiar es más su hermana Rosa le dice ve donde Próspero Rey Próspero Rey era un famoso fotógrafo que había en Venezuela porque habrán jóvenes o personas que querrán saber como tú eras físicamente en el futuro y Duarte y Duarte va donde Próspero Rey y se toma esa foto en la cual ya la tisis la tuberculosis le está afectando y se ve un poquito disminuido disminuido con la mano en el bolsillo así de lado peinado hacia los lados Rubén y lamentablemente esa foto aquí nos gustó y por eso es que la imagen que nosotros tenemos de Duarte es la del propio pintor Urdaneta que toma como referente incluso al hermano de Duarte Vicente Celestino es una mezcla y nosotros aceptamos promover otra imagen de Duarte que no es la auténtica de él porque se veía disminuido entonces no nos estamos dando cuenta de lo importante que es eso pero la estatua de Duarte la que está en en el parque en el parque Duarte es de Salvador Mitre solo que le escoltaron la cabeza y le pusieron la de Duarte tú me entiendes o sea ni siquiera eso podemos podemos hacer cuando tú te fijas de la concepción gráfica caricaturesca de de muchos de muchos retratos de Duarte que hay en toda la ciudad hasta la discordancia que existe entre cualquier discurso ultramoderno con respecto al rostro de Duarte y eso te da una idea a ti de cuánto nosotros apreciamos esa figura y todo lo que usted nos ha dicho no está en un libro o si pregunto no no lamentablemente yo lo de próspero rey quien me habla de próspero rey es Plinio Chaín el poeta porque los poetas como legisladores de los pueblos siempre iban hurgando donde los otros no ven y entonces luego yo creo que tú tienes una concepción muy elevada de los poetas pero está bien uno no se puede salvar de las influencias de un Rubén Darío de un Berto Brecht de un Cali no puede no puede estar fuera de esas poesías está bien está bien de los poetas españoles es imposible eso es lo que alimenta el espíritu el siglo de oro el siglo de oro español que dicho sea de paso uno vive con el Quijote en la cabeza porque nos enseñan que sin utopías no vale la pena existir es que no vale la pena porque eso es lo que te da fe por eso tu íntimo amigo Jorge Luis Borges decía que López de Vega era un gran escritor pero que López de Vega no iba a escribir nunca un Don Quijote que por eso él admiraba a Cervano el libro preferido de Kafka era Don Quijote recuerda León Felipe cuando decía que por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasada y así andamos todos por la manchega llanura y teniendo como referente a un hombre como el Quijote que de una manera u otra nos refiere y nos lleva a nuestra historia diciendo a Sancho cuando llegó a ser gobernador de la insula barataria y es lo que nosotros hoy que somos el país de los primeros en economía de América y que podemos darnos el lujo de haber invertido más de cuatro veces al equivalente del plan Marshall con el cual se recuperó a Europa en el 4% a la educación mientras el 65% de nuestros muchachos no comprenden lo que leen así es tomar como referente lo que le decía Don Quijote a Sancho Sancho y cuando llegue a ser gobernador de la insula barataria lo primero que debes tomar en consideración es no olvidar tus orígenes wow si porque olvidar nuestros orígenes así es si el pasado es lo que indica de donde venimos la visión antropológica es decir de donde viene esa visión filosófica de donde vengo quien soy y donde estaré entonces oye porque no tomar en consideración ese pasado y yo creo que los trabajos que hemos venido haciendo este sobre todo yo lo pensé fue en los jovencitos ya estoy trabajando la segunda edición mucho más amplia con algunas correcciones este trabajo de temas internacionales que es un trabajo que recogen 20 años de artículos donde hablamos de multilateralismo incluso del islam de hecho nosotros hicimos referencia cuando el islam empezó a crecer en Haití gracias a nuestros viajes a Haití hoy en Haití hay más de 30 mezquitas y este trabajo sobre América Latina para comprender mejor la realidad de América Latina siempre agradeciéndole a Antonio Ramiro Brotos que era el director del doctorado y uno de los principales clásicos contemporáneos del derecho internacional y sobre todo a una figura que ha sido un referente y que siempre me ha inspirado porque nos dio la oportunidad no solamente de conocerle sino de interactuar con él por muchos años el profesor Noam Chomsky que aquí también nos envió algo para este trabajo son trabajos que hemos estado divulgando y poniendo a disposición de la sociedad dominicana tanto en el Ministerio de Defensa como en otros lugares donde impartimos docencia pero creemos creemos en eso Rubén creemos en que se puede dejar una semilla y que esa semilla mañana puede puede crecer Iván Gatón nos ha distinguido con su presencia hoy él ha sacado un tiempo de su apretada agenda con Julito Jacín y toda esa toda esa gente Yo le tengo una pregunta Hábleme un ching de Israel y Palestina Sucede que hay algo que a mí me preocupa mucho que no nos estamos dando cuenta y es que el primer ministro israelí se mantiene en el gobierno a pesar de procesos judiciales en contra y lo que no le permite ser sacado o ser llevado a la justicia es estar en el gobierno y con aliados de una extrema derecha que no les importa para nada la vida de los seres humanos creo que el problema israelí palestino no judío palestino porque hasta el imperio otomano judíos y musulmanes vivían tranquilos además que hay otra cosa en Gaza no solamente vivían musulmanes ahí siempre vivieron cristianos también mi preocupación es que estamos frente a una catástrofe humanitaria y como que no nos damos por enterado el derecho internacional como decía el propio secretario general de naciones unidas decía pero bueno de nuestra propia institución hay más de 200 muertos y entonces mañana que va a pasar cuando querramos aplicar el derecho internacional vamos a tener dobles raseros ahora vemos que no se queda solamente en Gaza o en Cisjordania donde hay más de 500 muertos también se extiende al Líbano pero hay que ver también los israelíes como puede una población vivir en esa zozobra cuando los actores políticos que son las manos que mecen la cuna de la humanidad dejarán de tener a israelíes palestinos y libaneses como ofrendas que se sacrifican en aras del complejo militar industrial iván gracias por estar aquí un placer un placer a ustedes cuídense y cuiden a otros yo entré a la escuela de Bellas Artes a la edad de 13 años fui raptado por el arte porque fue una pasión en aquellos tiempos en 1978 la gente decía estaba está enfiebrado decidí que la única carrera que se parecía al arte o sea en ese momento no existía en la facultad de arte y estudié arquitectura luego a los 17 años nombraron profesor de la escuela de Bellas Artes muy jovencito bueno ya tú te habías graduado de la escuela de Bellas Artes por eso porque había durado cuatro años había un profesor que se iba a New York que había salido a la residencia para sustituirlo me pusieron a mí y dime de esos alumnos cuando veían a ese muchachito que le iba a dar clase los mayores ya decían pero no puede ser ese el profesor y tenía que venir el director y el director no me diga si ese está capacitado ese es el profesor por mi parte tenía que seguir estudiando más dibujo más pintura porque no puedo venir con una línea temblorosa de que acorregir un dibujo y eso me ayudó mucho a mi desarrollo pasorga 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 p ¡Suscríbete al canal! Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. Pao, pao, te traigo un cuisi, te traigo sabor, nueve caña dulce, huevo de limón. Pao, 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 pao. ¡Pau Radio! Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.